y bueno gente pues ya se ha filtrado lo que es la skin del ghost mítico y para serles honestos se ve demasiado brutal esta skin del ghost mítico y es que seamos honestos claramente esa máscara en oro se ve bastante chida y es que pues si podemos observar también tiene una variante que es en fuego que explota en llamas esto podría pues parecer algo como en los otros personajes míticos que en la mayoría ustedes saben que en el personaje base cuando lo compras no tiene ningún efecto simplemente es el personaje mítico así normalito pero ya cuando lo mejoras al máximo tiene unos efectos en el traje en el bueno en todo el personaje no esos efectos visuales que se ven que salen llamas negras del personaje y la sombra en la máscara y bueno ustedes saben a lo que me refiero bueno posiblemente podría ser el caso de ghost de que en su base en su skin base va a ser este que vemos al principio con la máscara en oro y cuando lo mejoramos al máximo se convierte en el ghost rider no bueno parecido que empiezan a salir llamas otra cosa que pienso yo que estaría chido bueno aún no sabemos bien el resultado final del personaje pero siento yo que sería una muy buena idea que el personaje fuera reactivo ¿a qué me refiero con esto? que cada que hagas una baja el personaje explote o sea la cara ven que así como se convirtió en llamas así cuando estén llamas cuando hagas una baja o bueno más bien como tenemos las armas legendarias y míticas cuando hacemos una kill hay animaciones en las armas que tienen efectos cuando haces una baja ¿no? algo así me refiero no sé si me explico que cuando estemos matando a algún alguien algún jugador pues el personaje pues se encienda más ¿no? algo así es a lo que me refiero la verdad es que estaría muy bueno si le añadieran esa opción o ese efecto a este ghost mítico que la verdad no sé que tantos efectos vaya a tener o si nada más va a ser como cualquier otro personaje mítico que pues una vez mejorado pues así se va a quedar toda la partida con el efecto que tiene ¿no? en su nivel máximo y bueno gente ¿qué opinas al respecto de este ghost mítico? la neta se rifaron con el personaje ya quiero verlo como es realmente pues dentro del juego creo que en unas dos semanas aproximadamente una y media pues ya estarían filtrando lo de la siguiente temporada yo sé se está pasando muy rápido el tiempo pero bueno gente coméntame ¿qué opinas con respecto a la skin? la perfección es desgraciable pero para seguir conmigo es una receta para el verdadero mal la irresponsabilidad